¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? El cacharrito que os traigo hoy es un componente para todos aquellos amantes de la PC Master Race o que quieren llevar al máximo su PlayStation 5 y conseguir las velocidades de lectura y escritura más top del mercado. Y es que estamos hablando de un disco duro NVMe PCI Express 4.0 con unas velocidades de lectura de hasta 7 GB segundo y 6,3 GB de escritura máxima. Vamos a revisarlo a fondo y a ponerlo a prueba. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Pues sí, hoy vamos a poner a prueba en el canal este disco duro Xonix de 7450 y voy a daros mi opinión. Este es el modelo de 2 TB de almacenamiento. Una de las buenas noticias de este SSD es su controladora Maxio MAP1602A y es que este tipo de controladoras han conseguido colocarse a la par de Fison, Silicon, Marvel o Samsung con unos chips de memoria 3D NAND TCL que nos darán nada más y nada menos una vida útil máxima de 1.200 TB escritos. Y gracias a esas controladoras Maxio tenemos unos precios mucho más reducidos. Ahora continuaremos con el resto de características, vamos a ver el contenido de esta cajita. El tornillito para fijar este SSD a la placa donde lo instalemos, el manual de instrucciones y la guía con las distintas formas de instalación de este tipo de SSDs, bien directamente a la placa, en una placa que nos haga de adaptador o en una caja externa. También incluye una pequeña guía sobre cómo instalar esos disipadores de calor muy necesarios en este tipo de dispositivos y una tabla comparativa sobre el tipo de memoria y la durabilidad por TB escrito. En nuestro caso, como os comentaba al principio, tenemos memorias TLC, 2 TB de almacenamiento y ese máximo de 1.200 TB escritos. El paquete además incluye un destornillador que me parece genial para poder fijar este SSD a la placa, un SSD en formato 2280, por ambas caras trae dos láminas de aluminio para ayudar con la refrigeración del SSD, además de incluir aparte un thermal pad y un disipador de aluminio con el que intentaremos controlar y bajar un poquito la temperatura en alta carga de este disco duro. Y aunque es de agradecer que incluya este disipador, mi consejo es invertir un poquito más que hay disipadores muchísimo mejores por muy poquito precio. Nada más instalar el disco duro en el ordenador, este no lo va a reconocer directamente, tendremos que inicializarlo asignándole una tabla de particiones desde el administrador de discos, esto es muy sencillito y dándole formato. Y una vez con todo esto hecho, el disco será reconocible en el equipo y podemos empezar a hacer pruebas. La primera prueba va a ser pasarlo por el programa Crystal Disk Info, tenemos un buen estado, evidentemente es nuevo, número de encendidos, 1, esta es la primera vez que se enciende, aunque si os fijáis bien ya tenemos 240 GB de lecturas y escrituras, he estado haciendo algunas pruebas, al igual que se puede ver que nos está marcando PCI Express 4.0. También es cierto que ya existe el PCI Express 5.0 con discos capaces de lectura hasta 14.500 Mbps, pero estamos hablando que un disco duro con el mismo tamaño que este, unos 2 TB, te puede costar unos 350€, es decir, 2-3 veces lo que nos va a costar un disco duro de estas características. El ordenador utilizado para las pruebas de rendimiento, en este caso, lleva un procesador Ryzen 7 7800X 3D, memorias DDR5 a 6000 MHz, y evidentemente una placa con PCI Express 4.0. Ahora en las pruebas de lectura y escritura podéis ver cómo estamos alcanzando en lectura 7100 Mbps y en escritura 6300 Mbps frente a los 5000 Mbps que el disco duro nos ofrece. Esto no es que esté mal el programa ni que haya nada raro, sino que estamos alcanzando el estándar máximo de ese PCI 4.0 y el disco duro y la controladora están trabajando muy bien, demostrando que estaríamos ante un disco duro de gama alta. Y si os habéis fijado en la temperatura, ha oscilado un poquitito, tengo que deciros que el disipador de aluminio no lo tengo instalado, algo que no es para nada recomendable, pero aquí lo estamos probando. Hemos pasado de tener una temperatura en reposo de unos 45º a estar en alta carga en 61º sin disipador. La prueba que estamos viendo ahora, un control de lectura y escritura secuencial con distintos volúmenes de datos y como podéis observar es muy similar a lo que acabamos de ver anteriormente. Apenas oscila unos megas, pero la mejor forma de demostraros esto va a ser ahora, dentro del mismo disco duro, moviendo grandes volúmenes de datos para que vosotros mismos lo veáis. Al igual que la temperatura, si os fijáis bien, con grandes cargas de trabajo, hemos alcanzado 53-54º, algo que es bastante fresquito para este tipo de discos duros y sin disipador. Y ahora después de estas pruebas de velocidad de lectura y escritura, vamos a hacer otras no menos importantes de estabilidad. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, los códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Dentro de las pruebas de estabilidad, utilizando el programa HD Tune Pro, un programa que es antiguo pero no por ello menos confiable, podemos ver cómo tenemos un sistema muy estable, quitando algunas oscilaciones, que esto os va a pasar con cualquier sistema y disco duro. En este caso, esto suele ocurrir porque tenemos un cambio entre bloques o, en otros casos, cuando el disco entra en gestión térmica, es decir, se ha calentado mucho y ha bajado la velocidad para intentar enfriarse. Como os digo, en este caso es un cambio entre bloques, no de temperatura. Ahora, por ejemplo, se puede ver mucho mejor en la prueba de estabilidad de escritura cómo tenemos esas oscilaciones, que son los cambios entre bloques. Y tenemos muy buena estabilidad y muy buen flujo. Y si nos volvemos a fijar en la temperatura, como en este caso no estamos hablando de altas cargas de trabajo metiendo muchos volúmenes de datos, sino de estabilidad, la temperatura ha variado como máximo unos 10 grados, algo que no es mucho para tener en cuenta que estamos sin disipador. Ahora sí, vamos a hacer una prueba que reflejaría muchísimo mejor lo que vendría a ser el trabajo cotidiano, el trabajo diario moviendo grandes volúmenes de datos. En este caso tenemos 8 archivos de gran tamaño que entre todos ocupan 240 GB. Estos archivos han sido creados específicamente para estas pruebas y los archivos se están moviendo dentro del mismo disco para llevar tanto los chips de memoria como esa controladora al máximo, consiguiendo una velocidad de transferencia de hasta 2,70 GB y completando la tarea en 1,25 segundos. 1,25 segundos. Hemos movido 240 GB en un minuto y medio. Es cierto que son muy pocos archivos, archivos con un gran tamaño, pero no os preocupéis porque iremos subiendo a muchos archivos, muy poco peso. Vuelvo a remarcar el tema de la temperatura, ha oscilado un poquito, no creo que sea nada alarmante y si le instalamos el disipador, mucho mejor. Ahora tenemos 1,296 archivos, 126 GB. Ahora sí que podemos ver ya como la temperatura va a ir subiendo un poquito más porque la carga evidentemente va siendo mayor y completamos la tarea en menos de un minuto. Y la prueba que vais a ver ahora vendría a ser para mí la más importante de todas ya que aquí sí que va a llevar al extremo tanto la controladora como los chips de memoria y esto es porque estamos hablando de mover 29,551 archivos en 2,534 carpetas. Todo esto ya son archivos de sistema, son archivos muy pesados, muy complejos para cualquier sistema que les cuesta mover muchísimo. Vamos a ver qué tal. En este caso es donde os hacía referencia anteriormente a este benchmark que le hemos hecho moviendo distintos volúmenes de datos para comprobar los tiempos de lectura y escritura acercándonos mucho más a lo que vendría a ser la realidad y dejándonos como referencia lo que tardaría en abrir juegos y programas como lo que estamos viendo aquí, como por ejemplo Windows 11 lo tendríamos arrancado entre 4 y 7 segundos, algo excepcional. O juegos muy pesados como Cyberpunk, Red Dead Redemption 2 o Starfield que llegarían a abrirse entre 12 y 16 segundos. Y como podéis comprobar por vosotros mismos ha completado la tarea en menos de 3 minutos, 2,52 con una temperatura máxima de 61 grados. Una temperatura nada, nada, nada mala teniendo en cuenta que ahora sí que le ha metido muchísima carga de trabajo. Ahora vamos a ver la temperatura máxima que soportaría este disco duro como podéis ver unos 90 grados entraríamos en alerta en una fase en la que el disco duro o bien se apagaría o cortaría por completo el flujo de trabajo para enfriarse. Comentaros que también he hecho algunas pruebas con este SSD en un portátil que estoy probando que me parece una auténtica pasada y veremos próximamente por el canal y me ha lanzado unos resultados de rendimiento excepcionales consiguiendo unas velocidades de lectura y escritura muy similares a las de mi torre de trabajo en la que acabáis de ver todos esos benchmarks consiguiendo 7086 megas de lectura y 6295 de escritura al igual que unos tiempos excepcionales en lectura y escritura de datos. Así que muy atentos porque vamos a ver este portátil muy prontito por el canal y ya os digo yo que a más de uno os va a interesar. Y por comentar un punto negativo de este SSD es que no tiene DRAM utilizando la clásica cache dinámica SLC y el hecho de que no tenga esa DRAM también es cierto que reduce el precio entre un 25 y un 30% con respecto a los modelos que sí lo incluyen. Y por añadir algo de información más sobre la compatibilidad de este SSD para los que sois seguidores desde hace tiempo del canal es compatible con este Chewy AUBOX que vimos hace no mucho una mini máquina muy potente os lo dejo por aquí arriba a la derecha al igual que es compatible con el Chewy AUBOX otro mini PC pequeño y muy potente al igual que económico que también os recomiendo y os dejo por aquí arriba. Este SSD y de Sonics D450 lo podemos encontrar en distintas capacidades desde 512 GB hasta 4 TB en este caso este modelo de 2 TB se puede encontrar por unos 140-145 euros como siempre abajo en la caja de descripción os dejaré los enlaces con un código de descuento para que os salga un poquito más barato os recuerdo que son enlaces de afiliado que sirven para ayudarme a mí para ayudar al canal y así poder seguir trayendo este tipo de cacharritos a vosotros os va a costar absolutamente lo mismo o incluso más barato con ese codiguillo y de paso me echáis una mano cosa que os agradezco muchísimo y la verdad que poco más puedo contaros dejadme en comentarios que opináis vosotros de este SSD y de Sonics D7450 os parece un SSD tan competitivo con otras marcas mucho más reconocidas como me lo parece a mí muchas gracias por todo el apoyo que le dais al canal espero que os haya gustado esta revisión y si ha sido así te invito a que te suscribas le des like actives la campanita para más cacharritos como este nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto portaos bien que ya me porto yo mal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!